¡Canta conmigo! Perdóname, perdóname Que si alguna vez Te dice algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Come back to me I'm sorry Si tú no estás conmigo, baby I'm not me Cuando estamos en la escuelita, baby You're funny Estudiamos todas las noches también In the morning, okay Tú dices que no siente amor Ven y tócame, siente como lance el corazón Te pido perdón por lo que pasó Ven y tenme con pasión Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Perdóname, bebé Voy a darme una segunda oportunidad Voy a darme una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amar En mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré Con la misma moneda Yo sí sé amar Vamos a darnos mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor Que tú nunca me vayas a dejar Tú me amas Tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esa llama Vamos a amarnos de verdad Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Perdóname, perdóname, bebé ¡Oye! ¡Arrancamos! 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 ¡Arrancamos esta gala con buen pie! ¿Cómo está Ian? ¡Ian Lovar! ¡Ian Lovar! ¡Ah, claro que sí! ¡Ian Lovar! ¡Dale papi! Demuéstrale cómo es Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Oye, pero espérate, espera, espera, espera El problema es que cuando tú cantas Ese tipo de canciones No se te ven los ojos Con esos lentes de Eddie Love Es que tú sabes Ahora sí Es que tú sabes Que si yo sé Que si no tengo el flow de los lentes No va a parecer Eddie Love Ah, ok, está bien Tírale una sellita a las mujeres Para que se derritan Dale, dale Una sellita Ay, mira Tú sabes Esta noche te voy a derretir Con todos mis encantos Para que sepas Ok Ahora, aquí es donde Aquí es donde te digo Quieto, Giera Quieto Vamos a escuchar entonces La opinión de los miembros del jurado Vamos a escuchar al señor Eddie Vázquez Que lo veo con una cara de risa Sí, sí Lo que pasa es que hoy Ya hay la emoción En este programa va a estar Así como tú Que arrancaste emocionado Gracias Yosemir Por estar con nosotros No, buenas noches Por estar Encantada de estar con Ian De volver a verlos aquí En este escenario Y nada, este pelaito Tiene buco talento Ya ustedes lo vieron Así es Ian Ok Ian, ya estamos De la mitad para acá Este es el momento de apretar Apretar de inicio a fin O sea, arrancar con furia Arrancar con todo Con mucha seguridad Porque estas cuestiones El tiempo apremia De la mitad para abajo Agarraste en el flow Metiste energía Pusiste cuarta, quinta Y le diste con todo Pero tiene que ser Con constante Ojo Cuidado con las desafinaciones Porque esas cosas Ya a estas alturas Se tienen que parar ¿Está bien? Mi calificación Es de Calificación de Eddie Vázquez Es de 4 con 6 4 con 6 Vamos con Angélica La Vítola Su género Angélica, su género Mi género Me encantó Me encanta verlos juntos Yosenit Que lindo verte en tu escenario Gracias mi amor Este es tu género Este si es tu género Este si es tu género Si lo disfrutas Bueno Ian Si al inicio Si te sentí un poquito Un poquito temeroso Un poquito nervioso No se si es que este género No te gusta tanto Pero estabas un poquito nervioso Versus otras ocasiones Un poquito de desafinación Pero posteriormente En la medida que fuiste cantando Ya te fuiste sintiendo cómodo Y lo fuiste disfrutando Disfrútalo siempre No pienses en el resultado Acuérdate Disfruta el proceso ¿Ok? Esta es mi calificación De 4 con 6 4 con 6 Con Angélica La Vítola Vamos a ver entonces La calificación Del profe Tobá La calificación De Mafe La calificación Del profe Tobá Es de 4 con 6 Y Mafe Pone 4 con 6 Vamos entonces A la calificación final Total gracias A supermercados Rey es de 4 con 6 Muchas gracias Muchas gracias Y ahora Espérense, espérense, espérense No te vayas Te tengo una sorpresa Hoy es un día de sorpresas Estamos listos Hola Hola ¿Qué tal mis amores? Les saluda Denfra Le mando muchos besos Muah, muah, muah Estoy súper feliz y agradecida De que hayan elegido uno de mis temas Para interpretar en este programa Mi corazón, tú tienes un increíble talento Y sé que vas a brillar en cada escenario que pise Mi rey, disfruta lo que hace Gózalo, haz que tu voz brille en todo el mundo Muah, ay, saluda a Yoseni, Yoseni también Mi amor, un beso, te quiero Así que ya lo sabe mi rey Tienes la voz, tienes el talento Lo tiene todo para demostrarle al mundo Que eres un gran artista Disfruta lo que hace Se te quiere mucho Muah, bye Se te despide Denfra ¡Bella la Huila! Fuerte el aplauso para la Huila Y me voy con Manelisa Ey, no es cualquiera que tiene un saludo de la Huila Denfra Yo me encuentro aquí con el hermano de Ian Quiero preguntarte cómo fueron esos ensayos con Yoseni Porque yo sé que él estaba muy emocionado Y encima cuando le tocó esto Esta canción Él estaba así de que Cuenta En verdad Ian estaba emocionado, encantado Y para Ian fue un honor Estar al lado de Yoseni todo este tiempo Porque aprendió Yoseni lo trató como un rey Y jugaron bastante Eso fue lo que me dijo Ian No, de eso no hay duda Y yo lo confirmo Yoseni Yoseni tiene casi así Está igual que Ian Y van así Por detrás de todo el escenario Pero definitivamente que es tremendo showman Ahora bien Ingrid ¿Qué nos traes? Bueno Amar Estoy...